Eres abogada, te levantabas, abrazabas a tu cliente, uno de los artistas más populares en la historia de Hollywood. La gente decía, ¿estará teniendo una fea con él o algo de eso? Tú salías de la corte, te preguntaban y tú no querías responder. No podía responder. ¿Por qué no querías responder? La corte nos directó que no podíamos dar entrevistas o decir algo en la corte. Entonces, no podía, pero... ¿Pero tú lo abrazabas? Sí, claro que sí, es mi amigo, pero primero es mi cliente. Y él estaba pasando algo bien difícil. Y yo quiero mucho a mis clientes. Y soy hispana, a mí me gusta abrazar y tocar a la gente. ¡Dale un beso! Ay, los besos no, pero sí le doy un abrazo porque él lo necesitaba. Johnny Depp te dijo después de que ganaste. Oye, te voy a invitar a Bora Bora. No en Bora Bora. Pero voy a estar ojalá este verano en Europa donde él va a estar tocando con Jeff Beck. Entonces me dijo que si quiere, que venga y lo mire. ¿Y cómo tú celebraste? Llamé a mis padres. Bueno, primero me diría mal.